Bueno, seguíamos por supuesto recordando a Manuel, compadre, algo de los corriditos de Gerardo Ortiz, por supuesto, pero antes de eso saludamos también a la familia Hernández de Buenos Aires, compadritas, saludcitas de la buena, toda la raza de Plan de Iguala, saludcitas de la buena, viejones, vámonos rápidamente y esto dice... Señor, recordando en el primordial, hace tiempo que no están con los doce, el español ya lo de Manuel, por los celos y la grama, cuando todos cuando ya van, venían como recta, cuando empezaron a formar las caravanas, Salto, conmigo, salto, para pasar de volar, Deben de saber, no siempre es un malo, no hay de campos, ni a él, le mataron su rezoñón, y se le reyó el demonio, y hace día de la muerte le dejó otro marco al viejo y cambió todo, todo lo vivo yo empezando, hoy se組ieron y dejaron su rezoñón, con su placer y un gusto alabado y un polvo si no han dado a ven, por una palabra por la crema, por ebra yla y me voy a 만나, que no, que no hay Metropolitan, sólo vamos al gobierno por la vaca, De la poca de la ciudad Lecha el prima dice Y se llama recordando a Manuel Gobernito La caramquia Y se llama recordando a Manuel Gobernito Y se llama recordando a Manuel Gobernito Y se llama recordando a Manuel Gobernito y cuando usted no se alfie dada. Para toda la raza de San Marcos, compañero. La raza de Barrio Juárez, Barrio Centro, Blanca y Cuara, compañero. La raza de Barrio Juárez, la raza de Barrio, Корito. Vamos a sacotearle bonito. Vamos a sacotearle bonito, primo, aquí esto dice. Vamos a sacotearle bonito. Vamos a sacotearle bonito, primo, ahí está dice. ¡Gracias! 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 ¡Sol! 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 ¡Con reto de sabor! ¡Seguimos a los poquitos, compadito, Víctor! ¡Seguimos zapateando de esta que manito, primo! ¡Papate con mi raza! ¡Papate con mi familia! ¡Seguimos zapateando de esta que manito! ¡Seguimos zapateando de esta que manito, Víctor! ¡Ey! ¡Échere solito! ¡Y somos la garantía! ¡Seguimos zapateando los primos! ¡Papate con mi familia! ¡Papate con mi barrio Juárez! ¡A los chico de la compañía! ¡A toda la raza! ¡Muenos aires! ¡Papate con mi familia! ¡Más bien! ¡Y seguimos candidando, compadito! ¡Con más zapateaditos para todos ustedes! algo de lo que vendrá en el tercer material discográfico compadre y todo al estilo chilenas y al estilo de bajo quinto compadre señor chilena águila real compadre ya se están solos no nos vamos vamos a su patrón de bonito compadre y todo ritmo de papel algo nuevecito que vendrá a ver dónde están las chicas guapas y si ya lo abrimos para que realicemos sol, sol, sol de las composiciones originales de paulito domarito sol, sol, sol sol, sol sol, sol sol, sol 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 sol, sol, sol sol, sol sol, sol sol sol, sol sol, sol sol, sol, sol sol, sol, sol ¿Y dónde está la raza de Yucuínico Mayor? Con toda la raza de Mario Juárez, su padre. ¡Qué bonita es lo bonita, compadre! Sonocitas de la buena. Con la raza de Antavista. Para la raza bonita, de planta igual a Primo Salosita de la Buena Para mis amigos de la banda Yuki Sonidos especiales para el ingeniero de audio Primo Para los amigazos del sonido Monster Rigo Maricón, San José Somos la quera, la diabla De Mediquito, Yuki, Mido, Juan, Conchicera Somos la quera, la diabla De Mediquito, Yuki, Mido, Juan, Conchicera Se va, se va, compadre Ya los veo cansaditos Y es que apenas comienza Nos vamos hasta Tamanesco, Primo Y arriba la gente en el sombrero Se va, se va, se va, compadre Hasta ahí quedó, Primo Salosita de la Buena Por supuesto que sí, compadre Primo Salosita de la Buena